Todo lo que está pasando en el país no obliga más a reformar la Constitución en el sentido de que se presente ahora sí al Congreso a contestar todas estas circunstancias que están a su alrededor. Desde luego yo quisiera precisar lo siguiente, lo que está haciendo el gobierno de la República, porque no solamente lo hace el presidente, lo hace su gabinete. No es posible que después de todas las violaciones a las obligaciones que ha tenido el secretario del Trabajo, Javier Lozano, ahora también se convierta en un conferencista o un orador en contra de candidatos que van a una u otra entidad federativa y de los propios gobernadores. Entonces yo creo que está muy claro que están desesperados, no saben ni cómo hacerlo y no solamente el presidente de la República cumplir con la obligación de administrar justamente y no meterse a las contiendas electorales. No debe tener ninguna opinión. Y todo eso lo que pretenden también en el fondo es distraer a la población, a la ciudad mexicana, del mal sabor de boca que tenemos por la inseguridad y por el empleo, que no ha logrado este presidente, el general el empleo que había ofertado. Más bien hay un profundo desempleo que hay en el país y ni los jóvenes ni los que están con la edad mayor encuentran trabajo. Y todo esto, en el planteamiento que se hace, efectivamente lo que debemos hacer es, de nueva cuenta, recuperar la obligación del Poder Ejecutivo para asistir al Congreso de la Unión, a informar de manera muy clara, muy precisa, cuál es el Estado que guarda la nación. Y en este caso particular, en el tema de la seguridad y en el tema económico particularmente, repito, cómo no se ha generado empleo. Entonces lo que tenemos que hacer es, de nueva cuenta, hacer las modificaciones a la Constitución, a la ley orgánica para que venga a rendir informes, y nos explique cómo es posible que en enero del año 2007 hizo una declaración donde declaró la guerra a la delincuencia organizada y hoy nos viene a decir que es una lucha, y ya no solo contra la delincuencia organizada, sino que es una lucha a favor de la seguridad pública. Debería haber preguntado si estamos de acuerdo. La estrategia, porque él tiene toda la información, le corresponde porque es obligación, él salvaguardar la integridad física y material de toda la población mexicana. Y eso es lo que nos tiene que venir a decir la cantidad de muertes que ha ocurrido, de inocentes, que dicen que son daños colaterales, que nadie lo entiende, ni mucho menos lo aceptamos así. Y todo esto nos tiene un país realmente en guerra, hay mucha sangre, hay muchas pérdidas humanas, y todo esto él tiene que ser el responsable. Él tiene que saber que no solamente ahorita, sino después, será el responsable de esta decisión y de todo lo que ha ocurrido. Seguramente todo lo que ahora pretende es tratar de justificar una decisión mal tomada de un gobierno fallido ya, no del Estado mexicano, no es un Estado fallido, pero sí un gobierno fallido, porque no ha cumplido ni con lo menos que ofertó en su campaña político-electoral. Voy a sumar esto, este es el presidente de la publicidad, no del empleo. Se maneja publicitariamente cifras que el INEGI, que depende del Ejecutivo, contradice. Se manejan cifras por las distintas distancias económicas mundiales y nacionales que no corresponden a sus campañas. Bueno, yo creo que es el presidente de su percepción, porque ni siquiera de las percepciones. Él dice que la percepción que tiene la población es fundamentalmente por falta de una adecuada publicidad o de una adecuada política de mercadotecnia, porque en su percepción todo está bien. Él vive en otro mundo, no sabe lo que realmente padece el grueso de la población mexicana. Entonces yo lo dejaría en eso, es el presidente de su percepción. Él solo se engaña, él solo trata de convencerse y piensa que el resto de los mexicanos estamos equivocados. Gracias. 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 Gracias.